Acompañan este programa Nuevo Totobingo, más fácil de jugar, más fácil de ganar Sorteos, domingo 11 y 55 por la TV Visitanos en Hiperconstrucción Poeta Lugones Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar Gama, www.gama-mediosa.com 0800-777-GAMA Smart House, aberturas de aluminio Siempre presente en las grandes obras www.smarthouse-alo.com 598-3600 Ceralte presenta un nuevo plan de viviendas Departamentos en 180 cuotas desde 1.100 pesos por mes www.mutualceral.com.ar Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Mundo Inmobiliario El único programa que les acerca toda la información del ámbito de la construcción Usted podrá encontrar durante 30 minutos las más variadas oportunidades para adquirir su primer vivienda o realizar una inversión Acompáñenos Diseño, fabricación e innovación son los rasgos que se destacan en nuestros productos Como empresa en cualitá buscamos cubrir las necesidades del público ofreciendo soluciones novedosas y dinámicas Hoy proponemos infinitas opciones de objetos para el baño, de diferentes materiales y estilos La vanguardia es nuestra premisa y junto a nuestra atención personal logramos que encuentres el detalle para tu baño Miles de accesorios te esperan en nuestras sucursales Ahora también en el Hiper Construcción Rodríguez del Busto Más servicios, más producto, más días, más cualidad Te esperamos para que juntos creemos el baño de tus sueños Visitanos en Hiper Construcción Poeta Lugones Todos los rubros que necesitas para tu proyecto en un solo lugar ¿Qué tal? Buenas tardes, estamos desde Valle Cercano Hoy para comentarles un poquito la oportunidad de Alto Plan Que es el nuevo sistema de ahorro previo para llegar a un departamento Puede ser de uno y dos dormitorios En el cual usted puede ir pagando la cuota No necesita ningún ingreso, solamente con la cuota ingreso entra al sistema En el mes 36 usted puede participar del sorte o licitación O por punto de scoring que le llamamos nosotros En el cual usted va a poder acceder a su departamento Como les comentaba recién, de uno o dos dormitorios Las cuotas son muy accesibles De 1.040 pesos la cuota del departamento que corresponde a un dormitorio Y de 1.411 pesos la cuota de un departamento de dos dormitorios Recordemos que los departamentos son de 40 metros cuadrados Y de 60 metros cuadrados cubiertos cada departamento Tienen una característica Estos towns están totalmente cerrados En un predio de 3.500 a 4.000 metros totalmente cerrados Con un portón de ingreso, con cocheras, con pileta y quincho Con ascensor, son de 4 pisos Usted puede elegir dentro de esos 30 departamentos que va a haber por town Puede elegir el que más le guste Aprovecho también para decirle que ya se está cerrando el primer grupo Ya casi 500 compradores han sido beneficiados con esto del alto plan Sé que los esperamos este fin de semana Estamos todos los días de lunes a lunes De 9 a 19 horas acá en Valle Cercano Para que venga y aproveche su oportunidad de alto plan Alto plan, hicimos muy fácil lo que antes era imposible www.altoplan.com.ar Cálido 20 grados Sistemas de calefacción y energía solar 40 años generando el clima perfecto Hiperconstrucción Poeta Lugones Local 500 476 23 26 Buenas tardes Mundo Inmobiliario, Viviana, Equipo Muchas gracias como siempre de permitirnos este espacio Hoy muy brevemente hacer una alusión a esta noción de crecimiento de la ciudad De contribuir a la calidad de vida Tenemos que tener en cuenta siempre que la ciudad abarca a todos Por supuesto, es la casa mayor, es la casa de todos Vemos con beneplácito el desarrollo inmobiliario, los arquitectos, el colegio de arquitectos Cómo negar la ciudad evoluciona, el mundo evoluciona, las nuevas tendencias, la innovación Tienen que estar presentes Ahora, deben estar presente y el colegio vela por el cumplimiento de la normativa Nosotros desde aquí la normativa de la presentación de nuestros expedientes, la ley 7192 Pero también no podemos dejar de lado de recordar a nuestros colegas que están en este rubro del desarrollismo Que el crecimiento sostenible, la calidad de vida, el escuchar a nuestros conciudadanos No puede estar alejado del cumplimiento de la legislación La legislación, llámese código de edificación No podemos caer, apreciados colegas, en la transgresión de la normativa También es cierto que desde el colegio de arquitectos, interpretando a nuestros colegas y a nuestros ciudadanos Y en esto del post, del crecimiento de la ciudad, de la vanguardia de la arquitectura, como dije antes Es necesario un marco un poco más flexible de la aplicación de la normativa Pero eso lo podemos lograr acercando propuestas Este colegio, como lo decimos siempre, es propositivo Pedimos que humildemente escuchen nuestra opinión Y así entre todos, llegar a una confluencia de sanos intereses Velando por la calidad de vida de nuestros conciudadanos Muchas gracias a todos El equipo permanente de opinión, planificación, gestión y diseño De la Regional 1 del Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba Los invita a participar del segundo foro debate Territorio y Ambiente, jornada inserta en el ciclo La Ciudad Actualidad y Futuro La actividad se desarrollará el miércoles 24 de julio De 17 a 21 horas en la sede de Finoquieto 240 Colegio de Arquitectos de la provincia de Córdoba Regional 1 www.colegio-medioarquitectos.com.ar Si desea volver a ver nuestro programa Lo invitamos a ingresar a nuestra página www.tvmundoinmobiliario.com.ar Y si desea más información acerca de los emprendimientos Que hoy estamos compartiendo Lo invitamos a enviarnos un mail Vamos a una brevísima pausa Y en instantes regresamos